Don Marcial Fabricano me ha dado el honor de dar las palabras, quiero recibirlos y quiero que vean lo hermoso que este pueblo lo va a apoyar siempre hasta lo último. Hoy nos hemos hecho presentes en esta plaza el 24 de septiembre, recibiendo a nuestros hermanos indígenas que vienen desde el BN y de otros departamentos para hacer respetar su tierra y su territorio. Sepan a todos y cada uno el cariño, el respeto, la admiración por la grandeza que ustedes han tenido de hacer ese recorrido. Este pueblo los acoge con mucho amor, cariño y respeto a todos y a cada uno de ustedes que hoy día nos honra con su presencia en esta histórica plaza de armas. Hicimos un compromiso y cada vez vemos la grandeza que tienen los indígenas y eso nos impida a seguir adelante. Por eso lo propusimos y lo mantenemos, que el camino es sin duda el federalismo, que es por lo que todos los cruceños soñamos. Y decirle gracias a nuestro presidente de la asamblea, a nuestros asambleístas de los cinco pueblos indígenas, que han dado una resolución de la asamblea como huéspedes ilustres de este departamento que lo recibe con las manos abiertas. Con mucho cariño, mucho agradecimiento, querido Roberto, digno representante de los pueblos indígenas. Hoy más que nunca debemos estar unidos porque les aseguro que esta guerra, esta guerra de principio, esta guerra de valores, también la vamos a ganar. ¡También la vamos a ganar! ¡Vamos! Ahí viene la señora Amparo. Gracias. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias a todo el pueblo cruceño de verdad por estar aquí el día de hoy y darle ese recibimiento. Don Marcial, cuente con este hombre firme y con este pueblo noble para todo. ¡Reunámoslo para empezar a dibujar el futuro de la Bolivia que queremos! ¡Muchas gracias! Queridos amigos, qué momentos tan históricos, no solo para Santa Cruz, sino para todo el país, también para todo el continente sudamericano y también para la tierra entera. Hace 38 días, con Marcial a la Cabeza me llamó Amparo, salimos de Trinidad 20. Yo tenía al día siguiente, miércoles, una marcha convocada por la Asamblea para ir a visitar a la señora Janine. La había visto solo una vez y mi corazón estaba muy dolido porque no hay derecho que un pueblo tratemos así a una persona que no quiero recordarles a ustedes si cometió o no cometió errores, pero yo sí les puedo asegurar que ella quiso servir, quiso ayudar. La tocó momentos difíciles con la pandemia, con ese virus difícil de descender para todos nosotros. Yo me he unido después a esta marcha y me he encontrado amigos de la octava, de la novena, de la primera, de hace 30 años, con ancianos. He recorrido el Titi, señor Fernando, gobernador de esta gran ciudad, que nos acoge en este momento. Después de haber pasado momentos muy, muy difíciles, yo quería haber hablado al monseñor Sergio que me dejara hablar porque este momento histórico es para mí parecido al que viví en el año 78 del siglo pasado. Yo soy mayor, cuando después de leer los que estaban en huelga de hambre en todos los recintos a nivel nacional pidiendo amnistía general para todos los presos y que empezáramos a construir un país nuevo que nos lo había roto la dictadura de Mácer, hoy, al escuchar el Evangelio, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, pero yo siempre esas bienaventuras siempre me las hago, que cada una de ellas nos hace responsables de las mismas. Los pobres no tienen por qué ser pobres y los ricos, si son ricos, tienen que estar con esos pobres. Bienaventurados los que sufren aquí porque tendrán un reino. No, yo digo que todos vamos a ir a un reino, claro que sí, porque nacemos por la muerte, pero tenemos obligación de vivir aquí para la vida. Por eso he estado en esta marcha, queridos amigos. Que Dios nos bendiga y pidamos unánime libertad para todos los presos políticos, libertad para todos los ensilados, libertad para todos los policías, libertad para todos los militares. Y que si la justicia tiene que actuar, que actúe, pero que actúe de una forma donde ellos puedan ser libres para decir la verdad de lo que ocurrió hace dos años ya y de que empecemos a construir un país nuevo. Gracias Santa Cruz, ustedes están haciéndolo y yo aquí con ustedes pidiéndolo que la verdad es lo que nos hace libres. Gritemos todo, libres para pensar, libres para soñar y libres para continuar la vida. Gracias a todos, querido pueblo de Santa Cruz. Bueno, solamente para empezar y decirle que los pueblos indígenas no somos políticos y nadie es dueño de los pueblos indígenas. 30 años, querido Marcial, estuviera orgulloso que mi padre esté junto a usted, pero aquí yo represento al pueblo guarayo que ustedes han empezado esta lucha desde el año 80-82 a la cabeza de nuestro sombra grande, Yambae, Bonifacio. Hoy día hemos construido durante 31 años el derecho a nuestro territorio, el derecho a nuestra identidad, a nuestra autodeterminación, pero hoy día estamos defendiendo otra vez la cabeza de usted, pidiendo respeto a nuestra identidad, a nuestra cultura, a nuestra casa grande que es el territorio. Por eso, queridos hermanos, de que mañana, el gobierno nacional va a decir que esto es político, pero esto no es político. Aquí nosotros no tenemos un color político. La política es defender nuestra casa grande, es defender nuestra identidad y nuestro territorio. Usted nos decía de que mañana esta es la última marcha que hacemos, me decía Marcial en guarayo. Esta es la última marcha, pero si nosotros, su legado, no defendemos nuestra tierra y territorio, los indígenas de Tierra Bajas, del Oriente Chaco y Amazonía tendemos a desaparecer, porque no están avasallando nuestro territorio. Es por eso esta marcha, no es político ni para tener un color político. Por eso, mi querido Marcial, a nombre de la bancada indígena de acá a acá, los cinco pueblos indígenas donde ustedes también han luchado, donde ustedes también han marchado para que tengamos representación política, pero a raíz de, verdaderamente, esa representación que verdaderamente el pueblo eliga, no solamente que sean elegidos mediante colores políticos. Por eso, querido Marcial, quiero entregar a nombre de la Asamblea Legislativa Departamental y la bancada indígena este reconocimiento a usted por su lucha, por su sacrificio, y hasta ahorita tiene ese espíritu joven de seguir luchando. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros los jóvenes. No tenemos que vendernos a un color político, ni sumirnos a este gobierno del pueblo. Por eso, querido presidente, querido Marcial, a don Trega. Don Marcial, la Asamblea Legislativa Departamental a través de la bancada indígena hace este reconocimiento a don Marcial fabricando noes. He dado la fecha a los 30 de septiembre del año 2021. Querido Marcial, esto como bancada indígena le hacemos este presente. Como también, querido Marcial, usted está encabezando esta décima primera marcha. Por eso, que también como bancada indígena hacemos el reconocimiento a todos mis hermanos, a esos ancianos que han estado marchando en el año 90, a esos niños, a esos jóvenes que han venido desde el primer día de la Trinidad a esta marcha.